es bastante pero bastante preocupante y muy triste lo que está pasando en la sierra de santiago en la sierra de arteaga santiago en el en los límites del estado de nuevo león y el estado de coahuila este incendio que pues ha consumido ya más de 8 mil hectáreas vean este dato nelson valdés es el presentador del tiempo y trabaja en el centro de meteorología allá en nuevo león da salen en el telediario de monterrey en milenio multimedios bueno él da este dato el incendio de chipinque de 1998 sólo consumió 600 hectáreas y se tardó en sofocarlo 11 días en total el incendio actual en santiago ha consumido más de 8 mil hectáreas y ya van 12 días de combate este incendio es el peor en nuevo león desde que tenemos registros ese es el nivel de lo que está pasando y por si esto no fuera ya grave todavía pasan estas cosas mandan helicópteros para supuestamente ayudar a combatir el incendio en esta sierra y los helicópteros se descomponen y entonces tanto gasto en el armamento en la sedena en en la marina tanto presupuesto para qué sirve no pueden tener ni siquiera los helicópteros a punto para cuando se necesiten los helicópteros mi que llegaron a coahuila por parte de la guardia militar de lópez han sufrido múltiples desperfectos lo que ha dificultado que apoyen a las labores de combate en el incendio de la pinalosa en arteagua arteaga coahuila informó carlos alberto porter cabrera director de aeronáutica del gobierno del estado se trata de dos unidades de la guardia militar de lópez en conjunto con personal que a decir del funcionario estatal se ha estado apoyando para poder entrar al combate pero se han presentado complicaciones debido a que han tenido problemáticas que no se han podido corregir de tipo técnico el gobernador instruyó apoyarles y al personal pero han tenido múltiples desperfectos indicó que por ahora en el lugar del siniestro sólo hay uno ya que el otro aún está en saltillo esperando a que se puedan arreglar las situaciones que presenta además se les había anunciado que llegarían otras dos unidades de la marina que tampoco han arribado al lugar ya que al igual que las descritas informaron que venían en camino pero tuvieron un desperfecto en la ciudad de tuxtla y la última noticia es que debían esperar un poco más para arribar a coahuila lo anterior al anunciar la llegada a este sábado del avión de ese 10 que permanecerá sólo por espacio de 30 horas en el siniestro en el sitio del siniestro el cual a decir del director de aeronáutica del gobierno de coahuila si bien no es una garantía para apagar el incendio si aportará para controlarlo esta aeronave realiza de cuatro a seis descargas cada una de alrededor de 400 mil litros al día dependerán además de la operación que se realice en la nave que estará al mismo tiempo recargando el retardante la unidad es propiedad de una empresa tank tanker y viene procedente del aredo texas y se espera que contribuya a incrementar el control y liquidación del siniestro hasta en un 80 por ciento ojalá funcione por lo pronto el día de ayer subimos al canal nuevo para quien no lo conozca déjenme le pongo pausa se los muestro es este vídeo sigue el incendio en la sierra de arteaga bueno mencionaba yo que pudo ser por la presencia de carbón que alguien dejó encendido en un lugar donde hacen carnes asadas en el estado de león y pues la verdad es que es pues es muy triste lo que se observa en el en el vídeo mira nada más es que se ve hasta amarillo el ambiente ese es el tamaño del incendio sin control el incendio pudo ser provocado por restos de carbón de una carne asada en el fraccionamiento campestre la piñalosa y la gente tiene que salir prácticamente huyendo por aquí se escucha en este vídeo entren a verlo el canal es personajes mexico 2 así lo localizan y suscríbanse al nuevo canal se escucha como personas incluso hasta temen porque puedan explotar tanques de gas que dejaron en las casas es que el incendio está llegando a las casas eso que ustedes observan ahí pues ya no es el bosque no es el monte nada más hay casas y la gente tiene que salir corriendo está sin control no han podido apagarlo y pues ya bien los helicópteros que mandaron no sirven se descompusieron es muy triste de verdad muy triste lo que está pasando y tampoco es tema del gobierno están mucho más preocupados por pelearse con el país o el reforma que por tratar de resolver esta situación salió por ahí el jefe de sicarios de la sedena a decir que ya estaban atendiendo el asunto pues ya vimos cómo los helicópteros ni siquiera funcionan ojalá ojalá puedan apagarlo lo más pronto posible 8 mil hectáreas se dice bien fácil imagínense la dimensión de 8 mil hectáreas más o menos es como el tamaño de un municipio de unas 100 mil personas de ese tamaño es el incendio un municipio con 100 mil personas más o menos que fuerte saludos compas y y y y